Que le canta al amor, con sentimiento, aquí suena, potencia, llama, me será. Buenas noches, cambio. Arranca la fiesta, arranca la fiesta. Comenzamos cantando todo, ahora. ¿Bien? A estas horas, ¿por qué estás tan sola y no comer? ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Sigues engañándote? Si estás claro que mi idiota no me sabe ni querer. ¿Qué más? Por lo que me cuentas, no se ha dado cuenta, que te va a perder Que no te complace, lo que no te hace, yo lo puedo hacer Supliendo, teniéndome aquí, aprovecha que estoy frente a ti Si te falta miel, que juegue con tu pecho Esta noche si tú quieres, yo me ofrezco Para eso dirás, yo dímelo nomás Y si te falta miel, que sirva de pretexto Para que nunca lo dejes por completo Úsame y verás, no te hable, te dirás Conmigo no te va a faltar amor, y si te falta la cebo Y cañón, 20 a 24, giro de las palmas, las palmas Giro con la nada, y conmigo no te va a faltar amor Concita rica Si te falta miel, que juegue con tu pecho Esta noche si tú quieres, yo me ofrezco Para eso irás, que tú dímelo nomás Y si te falta miel, que sirva de pretexto Y para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás, no te hable, te dirás Conmigo no te va a faltar amor, y si te falta lo hacemos ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¡A buena mencina! ¡Cariño grande! ¡A buena gente de Aníbalas! ¡Mi gente de Telares! ¡Valvo Vincenzo de Subapa! ¡Estamos todos, estamos todos! ¡La gente de Valoreadora! ¡La gente de Herrera! ¡Sole Ainhoa! ¡La gente de Colonia ahora! ¡Sole Ainhoa del Espino! ¡Y si algo me cuentan que no te he perdido! Me duele aceptar que ya estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti ¿Por qué? Si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene todo mi sentido Y no puedo morir si no estás junto a mí Y ahora más Tengo tanta sed de ti ¿De qué? Que me cuesta respirar ¿Por qué? ¿O será que mi delito? ¡Te amo! ¡Si! 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 La llanta es la mill例えばoteca! ¡Si! De un grupo de diversiones comunitarias Es que lo dentro no es como esperar Y te me vas Después de haber soportado la oscuridad E intentar, intentar llevarlo a cien ¿Qué más? Las marechangras Me hubieras pensado mejor antes de enamorarme Ahora ya es tarde, me estás casquimando Con tu decisión de no verme nunca más Hoy voy cruzando puertas sin mirar atrás Porque en esta guerra no podré invadir Y me tocó saldrá Y no me tuviste cuenta de esa decisión Me dejaste solo sin decir adiós ¿Por qué sin decir adiós? Santi Y todos nuestros amigos de este lado El sonido de Torita Vaca y de Niño Grande Arriba el caño, arriba el caño Estas son las trincheras 20-24 Sonamos en vivo para ustedes Que sigan las fiestas Hacemos palmas juntos Hacemos palmas todos ¡Eso! ¡Baila, baila! Para Marilín, Emi y Seba Lavarro y Leverón Departamento de Sanavira Chichito y Martín ¡Vamos la gente de Marilí, dale! Ezequiel y los cholitos de Quimilipazo Se vino con toda la banda Como tiene que ser Santiago del Estero Los mejores carnavales Están en la trinchera del caño ¡Papá! ¡Venga nomás que vaya el chofer de la banda! ¡Bueno! ¡Ahora sí, 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 fue! ¿A dónde están los aplausos? El caño, buenas noches Vení, 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 saludá ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está la gente del caño? ¿Cómo estás, querido, hermano? ¿Cómo anda potencia? ¿Cómo les va, muchachos? Buenas vibras, buen año para ustedes, ¿eh? Igualmente, muchas gracias Gracias, muchachos, sigan Bueno, muchísimas gracias Al tiempo cortito quiero saludar a todos Para todos los que están presentes, por supuesto, esta noche Está gente de Mailín, gente de Colonia Dora Gente de Herrera Eh, cuántos amigos que están presentes, por supuesto Emilio Fon, que se ha venido de los telares Junto a Manzi, Sirena Ago, Alfredo, Tixi El amigo Coté Vamos a presentar lo nuevo Por ahí está mi amiguita Inoa Está con su mamá Sol La gente de San Nicolás también Que siga la fiesta Presentamos lo nuevo Porque Mariana Espíndola Esto es para vos Carlito Belisar Hacemos palma Hacemos palma Presentamos canciones nuevas Esta noche Quiero ser esclavo de tus sueños, nena Cante, Tato Cante No me preguntes por qué A veces te nombro por casualidad Dime, es que aún la recuerdo Y es que llevo dentro su forma de amar Una razón para ti No hay unos motivos y una explicación Para no desesperar la hora y para siempre de mi corazón Yo soy así Y seguiré Vagando adelante Por tu piel Yo no podré Dar todo de mí Mientras que olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de impresión En el que esa fusión Está pensándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por relación Y sigo en mi interior En nuestro punto de impresión Y sigo esclavo de sus besos La garra del OT1 Cintia, Ana, Lore, Franco, Román, Fede, Gochi, Luca, Uchoa Con sentimiento, Ana Sigamos hablando Que siga la fiesta Que no se detenga La joda y caño Que no me llamas con el recono Es la señal que todo ha acabado Antes no hacías y siempre era yo Quien te pedía que no Desde ese día en que te abandoné Juraste que volverías por mí Porque yo no quería y no volviste más Y hoy te vengo a decir Si estás contéstame Mamás retiéndeme Yo sé que he sido un tonto Y de ti me enamoré Y no lo supe ver Que vuelve Que el tiempo pasa y yo te echo de menos Que desde ese punto te seré sincero Y dejaré con mi corazón Estaba cierto, he esperado por ir a buscarte ¿Qué más? Porque se echó tarde Y me arrepiento de lo que pasó Para Moni, Elena, Betty La chica dueña tuya Carrito está filmando el show en vivo en la banda Hola, hola, hola ¡Vamos, chichico! Ahí va la vía ¡Vamos, chichico! Y Caño Estamos todos de fiesta esta noche Hola, amigo, zapata y en el tuyo Alemán, sí, 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 sí Solo aquí, sentado y sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré Tanta vez que decir Tal vez Volche un beso para darte allí Mi sueño que dejé morir Porque en la mañana espero Un corazón sincero Un corazón sincero Y solo busca libertad ¡Canta, canta, canta! Yo solo quiero olvidar Lo que he sonido por ti Es difícil olvidar Si no estás No estás aquí 104.7 La fantástica de Tilares A esa suena potencia Chavabecera Gracias, Freddy Alonso ¡Ey! Como tiene que ser, papá Con su infinito vida Para el barrio Guadne De aquel año vamos Vamos a Riverón Y la gente de Barrio Vente de Subamba Solo aquí Sentado y sin saber Qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré Palabras que decir Tal vez Un beso para darte a ti Mi sueño que dejé morir En la mañana espero A un corazón sincero Que solo busca libertad Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar Es difícil olvidar Si no estás No estás aquí Ya de luna Ya de luna Bueno, luna Carina, no vais Carina, no vay Nos vamos, nos vamos Bailando, nos vamos Bailando, patrón Bailando, patrón Bailando, patrón Romina de la Silva De Farino Torre Para nosotros un placer Tenerlo nuevamente En los escenarios Esta vez acompañando a Potencia Ernesto Marzucco Tato Aguirre, primera voz Quien les habla Luis Alejandro Y Caño Que Dios los bendiga a todos Así Nos vamos Gracias al comisionado Gracias a la gente del sonido Gracias Mariana Ayuma Pasa un saludo grandote para ustedes Alemás El sacapo y la miseta Cante, cante, cante Y nos vamos Cantando Primero de abril ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo habíamos quedado? ¿Por qué? Pero no vendrá Y eso fue hace mucho tiempo Y a la misma mesa Vengo a recordar que te amo Primero de abril ¿Qué pasó? Tú me dijiste Sería mejor Hablar De nuestras cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no vendrás Y eso fue hace mucho tiempo Y ahora perdí Y a la misma mesa Vengo a recordar que te amo Un robo Año tras año Vuelvo al lugar de nuestra cita Para reencontrarme con tu cuerpo en mi sueño Año tras año Año tras año Un café Sin anillo Que Dios me siga Vacía Y que me escucha Decir Te quiero Que Dios me siga Que Dios me siga Que Dios me siga Que Dios nos bendiga Todos los berrinos Y sus hogares Feliz año Gracias a la gente del sonido Marcelo César, feliz año para vos Como siempre, la nueva potencia de San Avila para ustedes ¡Eso es nuevo! ¡Gracias, Romi de la Silla! ¡Gracias, Caño! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, 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 chau! Y así pasaba Potencia Llama Mesera en el escenario mayor de las trincheras de Caño Gracias, chicos de Potencia Gracias por el respeto también, por supuesto, a todo su maravilloso público Ya voy invitando a mi querido colega Marcelo César Si está por así, Lucio Para ir culminando ya nuestro trabajo también en el escenario Porque se vienen los santiagueños de oro La banda original, nada más y nada menos Que del creador de La Guaracha, Jorge Vélez ¡Qué cierre de carnaval! ¡Qué cierre de trincheras! Querido Marcelo César Y qué privilegio para nosotros poder haber estado en todas estas jornadas En esta edición número 101 De las tradicionales trincheras de carnaval que tiene Icaño Por favor a la señorita Romina de la Silva Si puede cegarse por acá por el escenario ¡Un saludo!